El diario El Colombiano publicó un artículo bajo el título Enfermos, donde critica el informe de la Facultad de Medicina de la Universidad de la Sabana que establece que los homosexuales de alguna manera son enfermos. Un artículo por el cual el diario El Colombiano decidió sacarlo de su plantilla, justificándose en lo siguiente. Este diario promueve el debate desde el respeto y la argumentación. Consideramos que esta columna se aleja de estos principios. Para el autor, no publicarla implicaría su renuncia. La publicamos y aceptamos su renuncia. Una salida que ha generado una fuerte polémica en medios colombianos. RCN a través de su portal web tituló Colaborador de El Colombiano dice que fue despedido por su columna sobre adopción gay. Las dos orillas reseñaba Enfermos, la columna por la que Joyr Ackerman salió del colombiano. El portal Pulso resaltaba la columna contra homofobia de la Universidad de la Sabana que desató la ira santa del colombiano. Mientras, la revista Semana en su portal web realizó un especial titulado La columna por la que salió Ackerman del colombiano, donde describe el artículo del columnista resaltando una columna en la que hace alusiones textuales de la Biblia le costó la salida a Joyr Ackerman del diario antioqueño. Este medio destaca además que Joyr Ackerman es hijo de Maurice Ackerman, quien en el pasado estuvo casado con la doctora Ana Mercedes Gómez Martínez, exdirectora de El Colombiano, hoy senadora por el Centro Democrático, y que desde su llegada al diario Ackerman se ha caracterizado por publicar columnas o puestas editoriales del diario, especialmente en temas que tienen que ver con el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Saludamos al periodista columnista Joyr Ackerman, nos acompaña desde los Estados Unidos. Joyr, buenas tardes, ¿cómo está? Tatiana, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, estoy muy bien, muy complacido de estar hablando contigo y con tus audiencias. Gracias a usted por acompañarnos. ¿Cómo se produce, Joyr, esta salida del periódico? ¿Lo obligan a cambiar, a replantear la columna? ¿Qué le dice el periódico? La noche anterior de la publicación de la columna, recibo una llamada de la directora del periódico, la doctora Marta Ortiz, quien me establece que está muy preocupada por el contenido de la columna, y quien me invita a escribir una nueva columna con un tema diferente, puesto que piensa que mi columna es irrespetuosa. Ante esa conversación, yo muy respetuosamente le digo a la directora que me indique en qué parte siente que estoy siendo irrespetuoso en la columna, y ante la falta de ella de puntos puntuales que me pudiera expresar, me dijo que le gustaría que le bajara el tono, o que la cambiara, porque definitivamente esta columna como estaba, no le iba a publicar. Definitivamente, digamos, para hacer la historia corta, no me pude expresar que era puntualmente lo que le... ¿Me parece? Que tuviera que cambiar la columna. Tuviera que cambiar la columna. Derecho como directora del medio, pero pues frente a eso yo pasaba mi carta de renuncia. A la mañana siguiente me encontré con la columna publicada y esta pequeña nota al final de la columna en la que establecían que... en la que establecían que me aceptaban de renuncia. Yohir, después de esta salida, usted ha dicho a medios de comunicación que ante la situación releyó de nuevo el artículo, no encontró nada irrespetuoso ni inapropiado. Han pasado ya algunos días de esto. ¿Hoy sigue pensando lo mismo? Sigo pensando lo mismo. Sigo parando detrás de cada una de las palabras. Después del apoyo y el debate que se ha generado a raíz de mi estilo, siento que, digamos, evidentemente la columna tenía mucha importancia por el debate que originó y por la capacidad que generó frente a las dos opiniones que hay frente a este tema tan complicado de expresarlo en las redes sociales, en los medios, en los noticieros. Entonces, sigo pensando que era la columna que tenía que haber escrito y que de nuevo siento que no le falta respeto a nadie dentro de mi texto. Para todos en Colombia es claro que el diario El Colombiano es un medio de comunicación, bueno, tiene casi un siglo, pero es un medio de comunicación conservador, muy cercano a la Iglesia Católica. ¿Qué fibra desde esa perspectiva podría haber tomado, podría haber tocado usted que se sintiera el medio de comunicación afectado o qué intereses habría tocado, para decirlo más claramente? Evidentemente el diario es cercano a los principios de la Iglesia, lo ha establecido dentro de su posición editorial. De nuevo, hace seis años yo soy columnista del diario y durante esos seis años he expresado la importancia de la separación que debe existir entre la Iglesia y el Estado en los debates jurídicos y políticos en temas tan importantes como el que se estaba discutiendo de la posibilidad de adopción por parte de parejas gays. Entonces, evidentemente, digamos, su posición editorial se encontraba enfrentada frente a la posición que aquello estaba planteando en la columna. Ahora bien, lo he dicho y lo repito, la posición de columnista no es vitalicia y los medios de comunicación están en derecho de invitar y desinvitar a los columnistas a sus espacios y a sus páginas. El problema acá es que si uno hace la invitación, pues tiene que extender esa invitación para que el columnista, apegado a los principios éticos y apegado a los principios periodísticos, escriba las columnas con responsabilidad. Esas no tienen que estar de acuerdo a la posición editorial del diario, no. Y es la riqueza de tener medios de comunicación plurales donde existan diferentes opiniones y donde existan diferentes posiciones frente a un mismo tema. ¿Usted cree que ese punto específicamente que resulta ser clave en el debate, que incluso se ha abierto a través de esta situación que se ha generado con usted, su salida del diario El Colombiano, es sobre lo que se debe debatir? Yo creo que sí. Yo creo que, digamos, el punto de mi columna es que la definición de una universidad muy prestante en Colombia llamada la Universidad de la Sabana hacía en un concepto que iba a entregar a la Corte Constitucional partida de la premisa que la homosexualidad era una enfermedad o era una anomalía. Estos son principios que vienen de la Biblia. Y mi punto, y lo sigo manteniendo y me sigo parando detrás de mis palabras, es que en ese debate jurídico sobre los derechos de los homosexuales no deben estar contenidos los conceptos religiosos, sino únicamente los principios jurídicos. ¿Y cuáles son los principios jurídicos y constitucionales? Que todos somos iguales ante la ley sin importar la religión o sin importar la posición de identidad sexual que se tenga. ¿Usted se imaginó la polémica que se generaría las redes sociales, bueno, llenísimas de mensajes a favor y en contra, también columnistas muy reconocidos en Colombia apoyándolos, ¿se imaginó que se generaría toda esta situación? No me imaginé que el diario fuera a tomar la decisión de despedirme por esta columna y menos me imaginé que a raíz de eso se pudiera armar este debate. Creo que el cálculo de tocar fibras que pueden molestar a las audiencias uno siempre lo tiene claro como columnista y es un cálculo que hay que tener claro como columnista, pero he sido bastante sorprendido por el apoyo y por el debate que se ha generado y me parece que ha sido un debate enriquecedor, pese a que las posturas, digamos, son de todo tipo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!